Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de AbismoLive que nos acompañan en este viernes. Como pudieron ver el día de hoy tenemos casa llena y estoy muy emocionado y muy contento porque por primera vez tenemos en el estudio un artista internacional y digo un artista porque realmente es un artista en toda la extensión de la palabra. Es músico, es escritor, es compositor, artista visual e incluso últimamente le he estado metiendo también a la producción musical y además el día de hoy no viene solo, viene muy bien acompañado por un grupo de músicos, de grandes músicos, así es que con ustedes mi hermanito Simón Lara. Gracias, gracias. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están hermanos? ¿Todos bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Súper, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que hayan venido. Quisiera empezar esta entrevista preguntándote, ¿hace cuánto tiempo llegaste a México hermano? Llevo tres meses, llegué como el 18 de marzo. Ok, vienes de Chile, de la ciudad de Coquimbo, ¿no? Si no mal no entiendo. Sí, o sea, en Coquimbo nací y fui al colegio y todo, pero estuve viviendo desde la Universidad de Santiago, que es la capital. Perfecto. ¿Todos vienen de Chile? ¿O vienen de diferentes partes de la Ciudad de México? Los pregunto, los pregunto. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Sí, sigan teniendo. Yo vengo de Santa Fe, del pueblito, obviamente, no de la parte más nice. Obviamente. Obviamente, el pueblito. Yo vengo de lo que se le llama en el bajo mundo el Bronx de Santa Fe. Ok, el Bronx de Santa Fe. Igual, el Santa Fe pobre, pero humildemente vivimos. Perfecto, Dani. Bueno, digamos que yo estoy un poquito más pegado al poniente del poniente. Ok, ok. Yo soy de la colonia de presidentes ahí, igual de Santa Fe, de Santa Fe, de Ulises, no de Santa Fe, de Renata. Muy buena respuesta. Y, pues, bueno, para que más o menos vayan ubicando ahí. Perfecto. Porque somos un poco underground, no hay aquí como que. Ok. Es una mezcla, ¿no? Entre México-Chile, este grupo. Es lo que quería preguntarles también, si me puedan ayudar. Tengo entendido que el proyecto se llama Simulara, que eres tú. Sí. Pero igual, antes de empezar esta entrevista, estaba preguntándoles. ¿Son una banda? ¿Son un grupo? ¿Colaboran contigo? ¿Te están apoyando en arreglos? ¿Cómo es su dinámica? Bueno, cuando yo llegué, empecé a buscar, porque yo ya tenía el proyecto armado en Chile. Entonces quería replicarlo acá de alguna forma, así como. Ok. Y ahí empecé a buscar músicos que me apoyaran. Y ahí los encontré a los cabrón. Perfecto. Ahorita vamos a ir contando cómo es que se conocieron, pero entonces se puede decir que te están apoyando, ¿no? Musicalmente. Sí, sí. Perfecto. Me gustaría conocer un poquito de la historia de cada uno de ustedes. No sé con quién quieren que empezamos. ¿Quieren empezar con cartas? Hace rato que tomaste la batuta de esta entrevista. Perfecto. Entonces tú vienes del Pueblo Santa Fe. Eres guitarrista, ¿no? Guitarrista. Y tengo entendido que estabas en una banda. Sí. Anteriormente. ¿Cuál era tu proyecto? ¿Dónde estabas? Uy, ese proyecto data de 2014-2015. Ok, ok. La banda se llamaba Naps. Ok. Estaba aquí con mi estimado Gastón. Ok, ok. Ya viejos conocidos. Sí, claro. Esta banda la comenzamos, pues, porque desde la secundaria teníamos esa intención de mezclarnos en la música. Tenemos ideas muy similares, pero eso, nosotros fuimos a la secundaria juntos en el 2009-2010. Ok. Entonces tardó bastantes añitos en darse la oportunidad. Ok. Y una vez que, pues, se dio, se formó Naps. Ok. Se formó, y digo, se formó porque en realidad, entre idas y vueltas, pues, este, el proyecto terminó. Pero, pues, aquí nos volvemos a encontrar. Aquí estamos. Aquí estamos. La vida da vueltas. Pero desde el 2010 tocas la guitarra entonces. Exactamente. Eh, tomaste cursos. No, todo solito. Todo ahí humildemente desde el internet. Ok. Este, me gustaría saber un poquito de tus influencias musicales. ¿Bronsted? ¿Qué es Bronsted? ¿Bronsted? Bronsted. Bronsted es la banda en la que tocaba él. Ok. Antes, en la secundaria. Ok. Y, pues, como éramos amigos, realmente, eso fue lo que me llevó a... Yo estaba muy interesado por la música, pero no por tocar. Y al verlo a él tocar, y al ver a mis demás amigos, este, empezar a aprender instrumentos, me empezó a llamar mucho la atención. Entonces, tú fuiste la mano de ofrencia. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Ok. También tengo entendido que durante algunos años te enfocaste en coverear, en hacer covers. ¿Fue ya en esta estapa con Naps o tú como solista? No, de hecho, de eso se desprendió porque nosotros hacíamos covers con otro compañero de Naps, que se llama Holly, bueno, le decimos Holly. Ok. Con él hacíamos covers en lo que fue la preparatoria, ahí en la gloriosa Boca 4. Perfecto. Este, nosotros nos dedicábamos a hacer covers de Sin Bandera, de Trovadores, etcétera, etcétera, puras canciones así. Un poquito de todo, ¿no? Poxito, este, Romanticón. Ok. O sea, era lo que pegaba en ese momento. Y de ahí se desprendió que le dije a Holly, ¿sabes qué? Vamos a formar una banda, vamos a juntar. Luego se empezó a juntar a él. Con Gastón, pues, siempre tuve la oportunidad de estar hablando, el contacto. Claro. Y, pues, ya ahora sí que juntamos un poco el proyecto que había dejado Bronsted, un poco mi proyecto que tenía yo de covers, y, pues, así, ahora sí que lo mezclamos y dio Naps. Ok, eso fue lo que fue Naps, pero ya ese proyecto terminó y tengo entendido que hoy vienen igual con otro proyecto. Sí, así es, Naps evolucionó como la fuerza imparable que era. Ok. Y se convirtió. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, güey, la música es lo mismo, güey. Perfecto. Y, afortunadamente, se dio la oportunidad de que Gastón, por azares del destino, llegara otra vez a la banda, porque yo estaba armando ese proyecto con Dani, primeramente. Ok. Y con otros amigos, pero, pues, por azares del destino de otro guitarrista que decidió dejar la banda. Emigrar. Emigrar. Tomar su propio rumbo. Ay, se marchó. El muy buen Jan, si ves esto, Jan, nos acordamos de ti. No, para ti no es saludos porque te fuiste. No, pues, tú hubieses y no hubiera llegado. Exacto. Saludos por haberte ido. Bueno, gracias a aquel deserto de ese proyecto que apenas estaban haciendo, porque realmente apenas estaban haciendo, yo lo contacto y me dice, ¿sabes qué? Sí, tengo muchas ganas de meterme de lleno. Ok. Todo eso fue lo que me animó a mí también mucho. Ok. Y, pues, afortunadamente las cosas se nos fueron dando hasta llegar al punto de tener ahorita la oportunidad de colaborar con Simón. Perfecto. Y la oportunidad de tener nuestro proyecto, pues, nuestro bebé prácticamente, ¿no qué? Siente de Recast y, pues, es sobre lo que estamos trabajando ahorita, sobre ambas cosas. Ok. Creo que está padre, ¿no? Que llevan estos dos proyectos a la par, güey, porque siento que uno le da fuerza al otro, ¿no? O sea, como esta convivencia diaria, güey, pues, los fortalece. Y a la par, güey, con el plus que le da Simón con su proyecto como solista, güey, pues, creo que hacen un conjunto muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, vamos contigo, Gastón. Sí. Este, ¿tú eres igual guitarrista o cuéntame un poco qué te ha dedicado? Eh, toco, yo, yo me considero bajista, siento que se me da mejor el bajo. Ok. Pero también, yo, yo empecé igual en el 2010, he empezado unos meses antes que Cartas. Ajá. Este, y yo empecé tocando la guitarra. Ok. Y yo toqué la guitarra en todo lo que fue Bronsted. Ajá. Bueno, yo tenía una banda antes que se llamaba Snicks. Ok. Y ahí era guitarrista, en Bronsted era guitarrista. Ok. Este, y en Naps era bajista, pero a veces tocaba la guitarra, a veces el teclado. Ok. Y ahorita ya con Simón soy bajista, que es a mí lo que más me gusta. Ok, en este proyecto ya estás, por fin. Me decías que estabas con el amor de tu vida, ¿no? Sí, sí, el bajo, sí, 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 sí. Perfecto. ¿Eh? Pensé que yo era muy chilenos. Es que tú eres el amor de vida chilenos. Ajá. Mexicanos como son. Sí, sí, sí. Este, y con Ricas estoy tocando la guitarra. Perfecto. Sí, pero en teoría se podría decir que yo me siento, yo tengo, tengo alma de, o sea, aunque toque la guitarra, siempre lo tomo con alma de bajista. Siempre compongo pensando en el bajo. Igual en teclado, estabas en teclado y pensando en un bajo. Sí, 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 de verdad es que sí, sí. Qué chido, qué chido. Vamos con el buen Dani, ¿eres baterista? Sí. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues, pues por dónde empezar más o menos. Tu primer acercamiento a la música. Mi primer acercamiento a la música. Mira, la neta, yo diciendo de, de familia musical. Ok, ok. Este, mi papá, mis tíos, pero siempre fueron como que más enfocados dentro de la iglesia. De hecho, yo ahí tuve mi primer acercamiento a la música. Ok, ok. Entonces, este, pues fue así, o sea, de repente un día acompañé a mi tío a un ensayo, faltó el baterista y ahí tienes al Daniel de 11 años. Ok. Subiéndose a ser el oso, pero, pues bueno. Pues no, o sea, al final te fue encaminando, ¿no? Claro, claro, claro. Pues de hecho, o sea, yo hasta los 18, 19, que estuve en ese inter, pero, pon tú, de los 17 en adelante ya tocaba en otros lados, ¿no? Ya como que se empezaba a separar un poco esta onda de iglesia, este, tocar fuera, tocar en otras bandas. Claro. A la par, ¿no? Y a diferencia de cartas que fue tu edad, tú estuviste en diferentes academias, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, este, en muchas, este. Ok. Bueno, mi primero maestro, pues obviamente fue mi papá. Ajá. Mi papá, que es baterista, él, este, así como que me enseñó, pero lo que él entendía, porque no, no es este, él no estudió como tal el instrumento. Ok, ok. Después con, este, maestros particulares, después en varias academias, ¿no? Que fue donde realmente como que aprendí qué onda con este instrumento, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues básicamente para mí fue cotidiano. O sea, yo me enamoré de la música. Era tu día a día, ¿no? Exacto. O sea, hacer música realmente. Porque, ¿cómo te explico? Fue como que me enamoré de un día para otro, ¿no? Ajá. Me metí, me metí, me metí, me metí, me gustó mucho estudiar. O sea, siento que en ese aspecto como que sí te da cierta perspectiva verlo desde afuera. Ok. Que verlo como de, ay, este, toco porque así me enseñaron, ¿no? Ajá. O sea, verlo desde, empezar a verlo desde afuera. De diferentes enfoques, ¿no? De diferentes ámbitos. Perfecto. Y el día de hoy, pues, se encuentras también trabajando con Simón y con Recastro. Claro que sí. Pero, o sea, estuvo muy chistoso. Ajá. Estuvo muy chistoso porque yo, a la par que empezaba a tocar en la iglesia, también tocaba con un compañero que se llama Esteban. Esteban Telles, si nos estás viendo. Hola, Telles. Hola, Telles. Hola, Esteban. Entonces, este, estuvimos en varios proyectitos juntos, también, hay por ahí uno que se llamaba Color, por ahí uno que se llamaba Cuervo. Ok. Y que igual, al paso del tiempo se fueron diluyendo un poquito. Ajá. Pero, este, él curiosamente fue el que me contactó y me dijo, oye, tengo un amigo que viene de Chile, este. El buen Simón. Exacto. Perfecto. Está buscando músicos. ¿Qué onda? Y yo en ese momento, pues, estaba libre. Realmente, como que la pandemia sí me, como que sí me oprimió un poco en el sentido de que ya había dicho, ay, no, ya, la música, no. No, ya, o sea, estudié y todo lo que quieras, pero como que, uy, en este contexto. Fue muy general, güey. Al mínimo que México, no sé cómo se iba a vivir en Chile, este, pero aquí paró la música totalmente, o sea, haciendo muchos proyectos. No sé si en Chile tuvo este modo de efecto. Claro. El arte en general. Sí, 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 no solo la música, güey, no el teatro, el cine. Pues, entonces, cerramos con el último y no menos importante, al contrario, el encargado de que todos estos músicos estén reunidos el día de hoy, el jefe, el jefe de jefes, exacto, con el buen Simón. Tengo entendido que empiezas en la música desde muy pequeño, desde muy chico, a tocar batería, si no lo entiendo. Sí, bueno. ¿Puedes contar esta anécdota? Por ahí me la contó un pajarito. Ah, bueno. Mira, sí, como que a los ocho años empecé a tocar batería. Ok. Y ahí tuve clases, en realidad, en realidad, empecé con las clases, pero me daba mucha vergüenza tocar, entonces, tocaba solo en la clase y como, después no tocaba más, como que, siempre he sido muy, así, como muy, conservado. Introspectivo. Como que, tocaba solamente en las clases. Introspectivo. Entonces, tuve como, años, par de años, clases de batería, pero nunca toqué. Y ya en la media, o sea, en la media se dice en Chile, acá, secundaria. La secundaria, sí. Y ya un amigo me invitó a tocar batería en su banda, y ahí yo, o sea, él siempre decía que no, pero decía, bueno, toca. Y me convenció porque me dijo, vamos a tocar canciones de los tres. Me dijo, y es mi banda como favorita de la media. Sí, claro, claro. Ya, ya, ahí sí toco. Ok. Y ahí fue primero. Entonces, empiezas a tocar batería, más adelante la retomas, pero tengo entendido, o sea, eres original de Coquimbo, pero te mudas a Santiago, ¿no? Claro. A estudiar. ¿Fue a estudiar música? Sí. A lo que te mudas. Sí, fui a Santiago a estudiar música. ¿Recuerdas en qué año fue esto? 2008. Ok, ok. ¿Y qué estudiabas en Santiago? ¿De nuevo la batería o ya empezabas con la guitarra, con canto? Sí, es que se llamaba música y sonido. Es como composición y un poco de producción. Era como mitad y mitad. ¿Era qué, ya como una carrera? Sí, una carrera universitaria. Ok, ok, perfecto. Sí, ahí, claro, la universidad. Y ahí teníamos una banda en Coquimbo aún, y yo estaba en Santiago, entonces como que viajaba a Coquimbo a tocar y ahí como que estaba como medio mezclado. Claro. ¿De San Mackenzie? San Mackenzie. San Mackenzie, perfecto. Era lo que te iba a preguntar, porque regresas en 2010 de Santiago a Coquimbo, entonces era un ir y venir o regresaste como de visita, ¿cómo es que se forma San Mackenzie? ¿Ya estaba como en pláticas antes de mudarte a Santiago? Sí, esa banda en realidad, yo pensé que esa era como la banda que teníamos ya como proyecto como de vida en realidad, porque nosotros, la mayoría de ellos, por ejemplo, el baterista es mi primo, el otro baterista es mi compañero de colegio desde siempre. Ok. Éramos como la banda, como escolar, de alguna forma. Justo para llegar, no sé si nos puedas contar un poquito quiénes eran San Mackenzie, quién más lo conformaba, no sé si puedes contar un poquito esta etapa. Sí, sí, al principio éramos, es que pasa después San Mackenzie pasar muchas personas, así fue como, no sé, como 10 o 15, no sé, pero partió con Amílcar Olivares en el bajo, Diego Parra en la batería, que es mi primo, y Mauricio Quinteros en la guitarra, que era mi compañero de colegio. Era como la alineación original. Claro. Ah, bien, antes de eso, no, antes en el bajo estaba el Nestlé, que sí, también era otro compañero del colegio. Ok, ok. Era la original, claro. Pero después, con los años, fueron cambiando mucho los integrantes y al final quedé yo nomás como de los originales. Claro, claro, tú eras el vocalista, ¿cierto? Sí. ¿Por qué San Mackenzie? ¿De dónde viene este nombre? Me llamó mucho la atención cuando busqué este proyecto y dije, ¿sabes, San Mackenzie? Sí, sí, te voy a contar lo que me acuerdo porque igual éramos, creo que en esa época ha estado muy, como que molestábamos harto con las weas gringas, así como, así como películas gringas, o sea, era la época, no sé, quizás como de Blink, o sea, como esas ondas, así como que, con las películas americanas, como que nos burlábamos de eso, y de ahí salió Mackenzie, yo creo, que era como un personaje inventado, como que Sam y era como, no sé, como idolatrado, no sé, como, no sé. ¿Como el tío Sam, tal vez? Sí, era Sam de Santo, Sam. Sam, sí, sí, sí. Pero tal vez era como esta imagen, un poco en burla, ¿no? Sí, sí, era un chiste, en realidad, pensaba en un personaje que era como un gringo, así como... Mira, la música no tiene nada que ver con el nombre, pero... Sí, no. Totalmente, ¿no? Porque la música o las letras de Sam Mackenzie, sobre todo, no me hicieron un poco melancólicas, bastante introspectivas, me imagino, influenciado por esta corriente de rock chileno que nos comentas, ¿no? No sé, me imagino los tres que ya los mencionaste, no sé si también los Haiba, los Ibel, toda esta corriente de rock chileno, de principios de los 2000. Aquí tengo una pregunta para ti. También en esa época, o mínimo aquí en México, ubicamos mucho a la ley. No sé, ¿tengo la idea de que sonó más aquí en México que allá en Chile, o estoy equivocado? Sí, no sé, en Chile era famosa la ley, sí, eran grandes. O sea, también allá los escuchaban bastante. Sí, y yo los escuchaba antes. O sea, un amigo, mi compañero de banco en el colegio, escuchaba mucho la ley y me lo pegó así. Entonces, él que me llevó a tocar en su banda, él era fan de la ley y... Entonces, él como que él me inició en la música, que se llama Matías Arayar, sí, el guapo le decíamos, él me inició así como que me sacó de como mi instrucción, no sé, como de mi... como de mi timidez y me sacó a la música. Ok. ¿Alguna otra influencia musical que hayas tenido aparte de toda esta corriente de rock chileno que ya comentamos? En esa época yo creo que escuchaba casi todo chileno. O quizá estaba estéreo, pero era más como por la gente que escuchaba alrededor mío. Claro. Digo, a mí aquí me gustaría comentarte, este, sobre todo en lo personal, yo tengo como una afinidad muy, muy cercana con la música chilena, sobre todo en el rap, porque en el rap son bast... se me hacen muy buenos, me parecen muy buenos, tienen muy buenos exponentes. Desde un inicio que era como el funk, no sé si llegaste a escuchar a Los Tetas, ¿no? Toda esta escuela. Sí. Sí. Los Tetas, Tiro de Gracia, güey. Tiro de Gracia, sí. Sí, sí. Cuarto Universo, creo que también... Ese no logro. No, no me acuerdo si son chilenos, pero no. Pero bueno, toda esta escuela y ahora, pues, no sé, tienen más grandes exponentes como se hablaba de como chiste. Entonces, tengo un cariño muy cercano y muy, muy especial por toda esta cultura musical chilena. Entonces, pues, estoy más que feliz que estés aquí con nosotros. Ahora, me gustaría retornarlo a lo de tu carrera. ¿Cómo fue este etapa entre el 2010 y el 2012? Los primeros años de San Mackenzie, ¿se dedicaron a tocar en diferentes escenarios de Coquimbo? O sea, de abrirse paso a la escena de Coquimbo. Sí, porque ahí como que ya me regresé de lleno a como mi ciudad a como tratar de armar la banda y como a crecer con la banda, en realidad. Como que dejé la universidad incluso por ese sueño. Ok. Y ahí, claro, estuvimos tocando un tiempo ahí y ahí con la banda decidimos irnos a vivir a Santiago como banda para probar suerte en Santiago. Es como, en realidad, en Chile, Santiago es como donde sí se puede como un poco más crecer en la música. Es la merca de la música, claro. Pero, pero antes de eso, no sé, este, sacaron un EP, ¿no? Sí. En Coquimbo aún, antes de mudarse a Santiago. ¿Cómo se llamaba este EP? ¿El de Cancioneros del Aire? ¿O eso es más adelante? Cancioneros del Aire es una banda, es otra banda. Ok, ok, es que busqué un poquito en el canal y vi como esta parte, güey. A ver, no. ¿Cómo se llamaba este EP que sacaron? Yo creo que se llamaba San Mackenzie, en realidad. O sea, fue el homónimo. Sí, sí, sí. Ok, ok, perfecto, perfecto. Entonces ya se mudan a Santiago y aquí es donde ya sacan su proyecto homónimo. En este, ¿qué nos puedes contar de su primer proyecto homónimo? Es donde viene Viña, este tema que grabaron en la azotea. Sí, bueno. ¿Cómo fue ese proyecto de la azotea? Porque lo encontré y me gustó bastante. Bueno, sí, en realidad fue suerte. Una, eh, del guitarrista de esa época, como un amigo de él o amiga de él, tenía que hacer un video para su universidad. Ok. Así que le faltaba una banda para grabar un video y... ¿Era un proyecto escolar? Sí, sí. ¿O qué? Entonces, o sea, para la universidad. Y le, eh, lo invitaron a escoger y tenías banda y sí, tengo una banda. Y ahí me invitaron, así que fue, fue como su, no sé si fue una tesis o algo, no sé, en realidad fue, pero algo para... Yo, yo creo que era como un proyecto, ¿sabes? Me recordó lo que ahora están haciendo igual en Chile, lo de Casa Parlante, no sé si lo has visto, que hacen igual sesiones de rap sobre todo. Ya. Y es igual como una azotea en un edificio en Chile y es buenísimo. Yo, yo creí que era como, como algo así, como un proyecto más en forma. Ah. No tenía idea que fuera como algo. Ya, sí, mira, parece que tuvieron como tres episodios de los que yo sabía, pero en realidad no sé si siguieron después. Ok. Ojalá que sí. Quizás sean, quizás son los mismos, güey. Tal vez. Uy, capaz, ¿eh? O sea, sí, 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 puede ser, ¿no? Se mudaron, no sé. Digamos que sí. Digamos que sí. Son los mismos. Ok, ok. ¿Cómo fue este cambio, güey? O sea, de que se mudan ya como banda a Santiago, fue difícil adaptarse. Tú ya tenías la experiencia de vivir en Santiago. Sí. Pero el adaptarte a la convivencia diaria con una banda debe ser complicada, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad cometimos hartos horrores como de convivencia y por eso quizás nos separamos porque en la época después como que todos se fueron como para sus lados y ahí se acabó ese como inicial y ahí en esa época ya empezaron a entrar integrantes nuevos e integrantes nuevos. Ok. ¿Y cómo fue abrirse paso, güey, en la escena de Santiago? Porque es una escena, supongo, mucho más grande que las que conocían en Coquimbo. Claro, claro. Bueno, o sea, intentamos siempre como entrar a la escena. Siento que nunca entramos a escena, ¿sí? Como que siento que nos costaba como mantenerlo. O sea, sacábamos tocadas y nos costaba conseguir la segunda, no sé, no. Siento que fue como muy entorpecido siempre ese proceso. Ok. Lo que, aparte, creo que se mudaron un poquito antes de toda esta etapa tan complicada que se vivió, sobre todo en la capital de Chile y en diferentes, pues, partes, este, lo del estallido social, que más allá de todo el ámbito político, que no me gustaría entrar como en estos temas tan escabrosos, sino ya sabemos en gran parte todo lo que pasó. Ya. Este, fue justo a inicio de este estallido donde lanzan su segundo y último material, ¿no, güey? Este, Baladí, ¿qué nos puedes contar de Baladí? Sí, ese disco, nos demoramos muchísimo en sacarlo. Esas canciones eran, ¿no? Desde el 2017, ¿no? Estarían dos años. Claro. Y las canciones ya estaban, o sea, yo creo que 2018 ya en la última canción ya estaba lista. Ok. Pero, como que no nos organizamos bien. Así fue como cosa nuestra, como de inexpertos, en realidad. Como de retrasar tanto, de que, no sé, nos faltaban baterías y no las grabamos, que, no sé, cambiamos. Como que fue, en realidad ese disco, 2018 ya había salido. Y salió 2020 por cosas, así como por detalles o cosas administrativas que hicimos mal. Pero, o sea, no sabía que fue como por coincidencia, pero algo que me llamó la atención de Baladí es que precisamente reflejan como toda esta impotencia, ¿no? Y esta melancolía que se vivía en esa época en Chile. Sí, y eso me llamó mucho la atención que parece que embonó a la perfección. Mira, puede ser. No lo había pensado en realidad, pero ese disco en realidad es, eh, habla, sí, de impotencia, sí, exactamente, habla de la melancolía, pero es algo más como emocional, o sea, sí, relacionado con, no sé, con parejas. Sí, 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 ¿no? Por ejemplo, en la cabeza es, este, es igual totalmente un tema de desamor, si no lo, si no me equivoco. Vienen, bueno, grandes temas así, la, la, la carrera ya está corrida, es donde vienen, ¿no? Embaladitos, así, estos temas. Sí, bacán que lo haya escuchado. Perfecto. Sí, ese era el concepto, quise hacer ese disco como conceptual, quería, ese disco, hablar de lo mismo, pero que sonara distinto, en cada canción, que hablar, hablar siempre el mismo tema, pero que no aburriera en cada canción, como ser monotemático, pero que sea, verlo de algún enfoque distinto, así. Sí. Y fraté de hacer eso, fue como la intención. Incluso entre, este, su proyecto mónimo, que fue Samakensi a Baladí, sí, noté como un, un cambio en cuanto a, no sé cómo decirlo, una madurez musical, ¿no? Bueno. Una producción todavía más elaborada, aquí, ya cuando empiezas a meter a la producción, ensayaban en, 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 en tu casa, tenían la, la sala de ensayo. Sí, en realidad, en los dos discos lo hicimos, eh, nosotros, o sea, la producción. Siempre estábamos nosotros los dos primeros discos. Ok. Y, yo creo que la segunda disco fue más influenciada por mis compañeros de la universidad, que, como que empecé a escuchar, o sea, lo que hacían ellos, o ya empecé como a saber más teoría, entonces. Ok, ya me parece un poquito más, ¿no? Claro, en los acordes, en este acorde aquí, en este acorde, ya como que eso me interesó más. Y también me recuerdo que en esa época, hacía las canciones pensando en que el músico le intretuviera a tocarla. Como que, ah, que esta parte de así, esta parte de así, como que, no fuera siempre cuatro acordes, por ejemplo. Como que los músicos que toquen, estén entretenidos. Claro, claro. Debería para cerrar con estos temas a Mackenzie, y dar paso a tu trabajo como solista, que es a lo que venimos a hablar el día de hoy. Con todo respeto, no hay tiempo. No, con todo respeto me gustaría preguntarte. Claro. Me gustaría preguntarte si se puede saber por qué, por qué terminar este proyecto, o sea, por qué decidir, o sea, decir, ya, güey, yo voy a hacer lo mío. Yo creo que, por la misma razón que te decía antes, que se fue como desintegrando el concepto de banda. Como que partimos como banda, somos los cuatro, y los cuatro empujamos al mismo lado, y cuando fueron yéndose integrantes, llegaban otros, pero como la emoción de banda ya se fue como diluyendo. Entonces, al final era como yo, en realidad era como solista, en una época fue como más, ya estoy solista, de alguna forma, y ellos me acompañan y todo, pero no era, no era tan la sensación de banda como llegar a... Eras como el último de los muicanos, ¿no? Que quedabas sobreviviente ahí. Claro, y me digo, sentí eso y dije, ya, sí, estoy haciendo mejor lo hago solista, y como que me hago cargo yo de lo que voy a decir también, porque, por ejemplo, las canciones, las últimas canciones que estaba haciendo, igual eran como, para mí, al menos, eran como demasiado personales. Claro. Como que no tendrían por qué mis compañeros cantar eso conmigo. Sí, retomas esto, ¿no? Retomas un poco más lo de la composición, lo de la escritura, ¿no? Cuando decides empezar este proyecto como solista. Sí. Fue ya en el 2020, ¿no? Ahora sí, ya en medio totalmente del estallido social, supongo que es la etapa más complicada de esta crisis social cuando lanzas este tema de Wechelú. O sea, hay muchas cosas que contar sobre Wechelú, que espero que nos puedas contar, pero primero lo primero, ¿no consideraste muy arriesgado lanzar este tema justo en esta época tan complicada? ¿No temiste por alguna represalia en tu contra? O sea, eso es lo que estábamos haciendo. O sea, si no hacía una canción de revuelta, era parte de la opresión, en realidad. O sea, para mí la revuelta es la mejor época que he vivido en mi vida. O sea, como que fue una liberación. Incluso nos reencontramos como chilenos porque en Chile la sociedad siempre ha sido muy individualista. Porque nosotros somos un experimento del neoliberalismo, porque en Chile es el país más neoliberal del mundo. Ok. Entonces, ese individualismo está muy interno entre nosotros los chilenos como cultura. Y no nos habíamos dado cuenta que estamos todos muy en desacuerdo con ese sistema, con esa forma de ver, como competitiva de vernos. Que cuando hubo el estallido nos dimos cuenta que éramos hermanos y que sí nos queríamos reencontrar. Entonces fue una época muy grande. Fue volverse a encontrar, wey. Sí, nos reencontramos como un país. Qué padre, wey. Digo, desde este lado no lo había visto así, wey. Pues sí, justamente en las crisis es cuando te enfrentas a quién eres, wey. Y te reencuentras contigo, wey. Pues con tu prójimo en este caso, ¿no, wey? A diferencia de lo que venías trabajando en tu proyecto anterior, corrígeme, igual si me equivoco, pero wey, chileo, lo siento más rockero, wey, ¿no? Con este punch tal vez de la protesta, decir basta, toda la represión, wey. Pero además agregando instrumentos, siento muy endémicos, ¿no? Muy característicos de chile, como la quena y el bombo leguero. ¿Qué son estos instrumentos? Ahí estuve buscando, pero nos pude... La quena es como una flauta. Y el bombo leguero es un bombo tum, tum, tum. Es como, no sé si se llama bombo folclórico, que no sé, pero como de cuero, de animal. Como un jembé, por lo que pude ver. Pero se pega con un mazo y es como grande, como un timbal. Ok, ok, ok. Pero ¿de dónde surgió esta idea? O sea, de mezclar este rock ya totalmente así subversivo con estos instrumentos. Yo, en realidad, ya los tenía hace mucho tiempo, pero no había grabado nada. Pero a mí siempre me ha gustado la música andina, la música folclórica en Chile. Y en pandemia me compré muchos instrumentos. Así como que me vendía a Mercado Libre y me estaba un poco pedo. Y ya me voy a comprar ese instrumento y me compré así de todo. Entonces, ya los tenía y los tocaba. O sea, pero sí, la que nada menos me encanta su sonido. Y yo creo que también venía como de darle un poco más de raíz a la canción. Ok. No, fue tan pensado que pasó. Y Dani, no sé, ahorita se me ocurrió esta pregunta. Tú como baterista, percusionista, güey, no te has visto, no te imaginas tocando este bombo chileno. No los trajiste, los instrumentos todos se quedaron ya. Es que va por diferentes partes, o sea, por decir, nuestras presentaciones en vivo, todo lo que son instrumentos no básicos, los tiramos consecuencias. Ok. Entonces, trompetas, cuerdas, todo eso. Entonces, este, a mí como baterista, pues, me gusta más como pegarme más a la base, ¿sabes? Como que brindarle una base más sólida a mis compañeros, como que para ellos puedan chambear sin bronca, ¿no? Claro, claro. Porque muchas veces, o sea, dicen que menos es más. O sea, tú brindándole lo mínimo, puedes brindarle una base, una solidez a la música, un poquito más cañona, más, como más, este... Más en forma, ¿no? Más definida y más en un instrumento tan importante como es la batería, que se va marcando el ritmo al resto de los instrumentos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, este, esto de Wechelulo, grabaste ya en tu casa, ya nos comentaste que ya venías metiendo la producción, pero ¿aquí es donde le metes más a la máster o ya desde atrás venías manejándolo? Sí, en realidad, ya venía antes, pero no sabía. Es que, como que iba aprendiendo con YouTube nomás e iba cachando que, ah, ahora me di cuenta que máster es distinto a la mezcla, o sea, pero... Sí, 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 son los... Pero por eso no, me di cuenta como en la E, como en el momento me he dado cuenta. Ok. Entonces, estudié producción, pero no estudié tanto. Ok, ok. Porque tenías como las bases, ¿no? Perfecto. Después de Wechelulo viene, ¿qué empuje? Esta primera colaboración de algunas cuantas que has tenido con... Boreal. Con Boreal Aurora. Boreal Aurora. Este, con... con quien más tarde, ¿no? Volverías a trabajar, este... pero háblanos brevemente de qué empuje. Es como un homenaje, ¿no? Un agradecimiento a todas estas personas que se metieron de lleno a la lucha, no sé, fue como un hipno, ¿no? Esta participación en estas protestas, ¿no? Exactamente, exactamente, es lo que dices tú. Este, lo trabajaste... sí, claro. Lo trabajaste 100% en conjunto con ella, fue tu idea, ¿cómo surgió? Sí, yo la tenía la idea, pero siempre la pensé como que cantara una mujer también. Sentía como que era importante eso. Como que siempre venía cantando yo solo y... aparte de que el timbre de mujeres se le da... brilla, le da... Traumatiz, ¿no? Sí, le enriquece mucho. Claro, claro. Tenía igual razones porque igual el momento feminista en ese momento como que es demasiado importante la protesta y siempre estaba muy presente, entonces... Como que estaba dando cuenta de que... no sé, como que me... me... como que me sentía como... no puedo... tengo que colaborar con mujeres, o sea, no puedo estar como... no sé, tengo que hacer... Sí, porque son parte de la protesta, güey, ¿no? Al final de cuentas son parte de la lucha, digo, creo que esa es una de las diferencias que acabo de descubrir ahorita, güey. Mínimo en esto de las protestas chilenas, güey. Tú, o sea, lo que acabamos de mencionar, güey. Se dieron cuenta y jalaron parejo, güey. Aquí cuando hay protestas, de pronto ves, güey, a toda esta corriente feminista peleándose, güey, con otros que también están marchando. Cuando tal vez buscan lo mismo, güey. Y por qué no mejor marchar hacia el mismo camino, güey. Exacto, exacto. Y eso es un ejemplo que creo que puso Chile para el mundo y sobre todo para América Latina, porque somos una ciudad como muy acostumbrada a hacer este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero aparte del visual de que empuje es una joya, güey. ¿Qué nos puedes contar de este visual, güey? Sí, sé que le hizo un amigo que se llama Teócrata. Ajá. Perdón, no estoy seguro si es Teócrata. Se me olvidó un poco. Disculpa, amigo. Saludos al amigo del visual de que empuje. Pero él hace celigrafías. Es un artista chileno. Ajá. Y yo lo conocí porque él fue a exponer a Santiago y nos invitó a un amigo, en realidad, a tocar. Y me dijo, vamos a tocar. Y yo toqué con él, pero expuso unos cuartos gigantes, celigrafías así, muy bonitas. Y él nos regaló esa imagen, me la regaló. Ok. O sea, ¿tú la tienes? Sí, la tengo física. En Chile. Ah, qué chido. Muy linda, güey. Sí, sí, sí. Y le pregunté, oye, ¿puedo usar? Porque la puedo usar para alguna canción. Siempre tenía que usarla para alguna canción. Y me dijo, sí, usa, no hacen como que toma de la regala, sino súper buena onda. Y creo que la carátula la estaba esperando usar en algo. Y la usé en esta canción que ya tenía, el concepto de la carátula tiene relación a lo que habla la canción. Que la canción habla de la unidad y de la, como la reciprocidad o la hermandad. Y esa carátula es de dos animales que son distintos, que están unidos. Esa canción, o sea, esa carátula es sobre, bueno, disculpa que se me olvide ahora, pero es un, habla de un libro, o sea, ¿cómo se llama esto? ¿Es como una fábula? No, 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 es un libro de un anarquista, de los primeros, de los primeros anarquistas, que hablaba de, bueno, el concepto es como de la, de, contra la competencia, en vez de que exista la competencia, que hablaba como Darwin, hablar de la competencia, lo más importante, o la gente como, filósofos de la época hablan de que la competencia es lo principal en la relación de los humanos. Él hablaba de que, no, que la comunidad, la comunión es una, es lo más importante para crecer, para surgir. Perfecto, perfecto. Y aparte, o sea, este, este tema, güey, lo grabaste en plena pandemia de COVID-19, en medio del encierro. ¿Cómo hiciste el film con, con, con Aurora? Ella me mandó sus canciones, las grabó en su celular y me mandó la voz. Ok. Y suena bien, yo no esperaba que suena la voz, güey. Sí, por eso quiero que me enseñaras, güey, porque sí, 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 leí en el presquit que, que lo mandó por audio y dijo, güey, o sea, eso no suena a una nota de voz. ¿Qué tienen los celulares en Chile, güey? ¿Qué es lo mejor que...? Estoy sorprendido cuando todo, güey. Micrófono con condensador integrado, güey. Sí, güey, totalmente. Solo viendo así, quizá el destino lo hizo, no sé, güey. Sí, güey, cuando las cosas tienen que salir solitas, o sea, ¿no? Y creo que eso fue, es lo que pasó en eso de que empuje. Más adelante viene después de años, ¿no? Sí. En esta canción me gustó totalmente porque haces un giro total a tu música. En el presquit que nos enviaste nos cuentas un poquito sobre el origen de esta canción. Me gustaría que le contaras a nuestros seguidores porque me parece muy, muy bonito y muy motivador, güey. Oye, no sé qué dije ahí. Después de la verdad, güey, que es como de los sueños, ¿no? Ah, sí. Que un día tuviste como un sueño, una prom... Buena. Sí, esa canción habla de soñar. Yo soy muy fan de soñar. Es como que me encanta soñar. O sea, sí. A mí me gusta mucho eso. Sí, también. Sí. Como que, por ejemplo, respeto mucho el sueño. Sí. No sé, como que le doy mucha importancia. O sea, si estoy soñando algo muy bueno y despierto, digo, no, tengo que seguir soñando. Esto es más importante que lo que tenga que hacer. Lo puedes retomar, güey. ¿Cómo lo logras? Yo siempre he querido hacer eso, güey. ¿Has retomado estas veces sueños? Sueños luciosos ya, güey. Sí, he retomado. Bueno, entonces esta canción la hice porque yo tuve una ex en un tiempo y siempre cuando ella aparecía en mis sueños era como un personaje malvado en mis sueños. Ok, ok. Y era incluso en la época que era mi pareja. Así que yo diera... No, no, no. Entonces ese día que hice la canción, de repente soñé con ella y soñé con ella. Ella era espectacular y todo muy bueno. Así como que era muy lindo. Y estaba muy enamorado yo ese día, ese sueño con ella. Así que era todo muy bello. Así como que... Eso desperté y hice esa canción. Así como... Ok. Aparte... Sí, güey. No sé, los sueños son así. Sí, pues sí, totalmente. Aparte era como esta aire de frescura que necesitabas después de tanto caos, ¿no, güey? Después de todas las revueltas, después del encierro, güey. No sé cómo lo llaman allá. La pandemia, pues. Era una fusión total entre tus influencias musicales, tanto anglosajonas como latinas, ¿no, güey? Y aquí lo reflejaste, ¿verdad? Como que de pronto se me suena una big band, güey. De pronto como unos ritmos bien latinos, güey. No supe definir esa canción, güey. ¿Qué nos puede...? Pues sí fue así, lo hiciste con esa intención. Cuando fui a hacer los arreglos, sí me dijeron. Partí con el piano y me acordé mucho de John Lennon, así que el pianito. Y después, en esa época, escuché el... cuando estaba Juan Gabriel acá en el Bellas Artes. Querida. Exacto. Ok, ok, ok. Y ahí... Vaya spoiler. Así que eso fue como creo que en esa época fue la influencia. John Lennon y Juan Gabriel, como en esa época, venía como muy presente. O sea, si John Lennon y Juan Gabriel hubieran hecho un feed, güey, se haría como... como tu canción, güey. Perfecto, güey. Para este entonces ya estabas en México o sigues en Chile? Sigues en Chile, ¿no? Por lo que... ¿En esa época? Ajá. Sí, no. Llegué ahora, siete meses, ¿no? Eso es de 2020. 2020. Sí, ya para 21, ¿no? O sea, al final es de 20, güey. Ah, vale. Este... Sin embargo, las protestas no paraban y en el 2021 publicas Ramón, Ramón, güey, que igual lo van a estar escuchando porque fue uno de los llames que se aventaron, güey. Esa canción también es una joya, güey. Sí, sí. Este... Esta es una doble colaboración, ¿no, güey? Tanto con Boreal, Aurora nuevamente, pero igual trabajaste con Diego Oces. ¿Quién es Diego Oces? Diego Oces es el que grabó los bronces, los metales. Grabó... Sí, es lo que te voy a preguntar. ¿Qué son bronces, güey? Los vientos, los metales. Los metales. Los metales. En realidad, el nombre teórico, no sé, y lo digo bronces, pero quizás los que saben... No, a lo mejor ahí en Chile se dice así, güey. Sí, pero... Quizás los que saben, no, esos no son los bronces, no sé. Pero él tocó trompetas, saxo, tocó... Hay otro eufónimo, es que se llama un instrumento, no sé, pero tocó todo, así. O sea, toqué... Agarró todo, sí, grabó todas las voces. Y no, súper buena onda, él así como que yo lo conocí a través de Instagram. Y le pregunté, oye, ¿puedes tocar conmigo? Grabar una trompeta. Sí, sí, me grabó todo el instrumento, así, a los amigos, así, súper buena onda. Y quedamos súper amigos con él. Y él después sigue tocando conmigo en algunas tocadas en vivo, así que no, súper bueno. Ok, ok, pues saludos a Diego. No le mandamos saludos, hermano, por Dios. Saludando a todo el mundo, güey, y al buen Diego, no, güey. A ver, jálate para... Así es lo que te voy a decir, jálate en México, hermano. Es todo un viaje a esta canción, güey, porque normalmente es una fusión, güey. O sea, es una protesta, güey, social, claramente. Sin embargo, en parte suena como una marcha de guerra, güey, ¿no? Sobre todo por eso de los metales, güey. En otras suena totalmente a rock, güey. Y de pronto, güey, no sé, igual se me figuró un poquito, le da un aire de ska, güey. No sé, igual por las mismas trompetas, güey. Pero también, güey, tiene estos rasgos de esta música cubana y caribeña, güey. ¿Cómo lograr eso? ¿Qué pasa aquí, güey, para hacer esas mezclas, güey? Güey, sí. Yo creo que la gran influencia eran los fabulosos Cadillacs, yo creo. De nuevo, Juan Gabriel y... No, no, Juan Gabriel. Ok, ¿cuál fue el feat, güey? ¿Cuál fue el feat, güey, Ramón Ramón? ¿El feat? Ajá, sí, así como en la canción anterior mencionaste que fue Juan Gabriel y... Ah, ese día... En Ramón, Ramón, ¿cuál sería el influencer? El Fadiloso, sí. O sea, ahí quién más, pero... En ese momento que estaba escuchando a Todo lo Fabuloso y... Me gustaba mucho la fuerza de la... O sea, los bronces, como... La fuerza que tienen, como ese golpe que tienen. Quería como replicar eso de los golpes de la... Como el rock. Sí, o sea, es que esa canción creo que salió muy... ¿Cómo es esto? Como marcha, como protesta, porque... Tenía... Creo que tenía que ser así. Esa extensión habla de una matanza que hubo en Iquique, en un país de... Un país... Una ciudad de Chile, en el norte. Claro, claro. Que mataron a 3.000 obreros, lo acribillaron en un colegio. Porque ellos estaban protestando en una marcha. Le dijeron, ya, espérenos acá, espérenos en el colegio, nosotros vamos a ver cómo arreglamos esto. Y los mataron a todos. No... Eso fue en los 900, sí, no fue ahora. Pero... Claro, entonces... Eso. Es la inspiración en el que... Claro, claro, totalmente. Digo, ya más adelante vienen estos singles ya mencionados, ¿no? Esta colaboración nuevamente con Boreal, Para Mejor. Sí. Es una canción súper alegre y relajante, güey. O sea, ¿de dónde nace, Para Mejor? Esa... Sí, como que... En esa época igual... Bueno, sigo, pero uno siempre está buscando como otro sonido. O sea, como... Siempre trato de hacer algo distinto a lo que hice, a la canción anterior que hice. Aparte le hiciste un visual, ¿no, güey? Aparte le hicieron un visual, un video de esta canción. Sí, sí. Sí, la única que tenemos video... Es de puro flojo, en realidad, que no he hecho video de la otra canción. ¿Dónde lo grabaron? En Coquimbo. ¿En Coquimbo? En Coquimbo y por lo alrededor, las ciudades alrededor de Coquimbo. Ok, ok. Y también viene esto de... Este otro tema de Isato Bandera, que es una colaboración con Verdor. Sí. ¿Qué nos puedes contar ya para cerrar con esto? Sí. Por ejemplo, Verdor para mí... Él antes se llamaba Trostrigo. Trostrigo. Y ese es de mis artistas favoritos de la vida. Ok, ok. Y siempre... Él vivía en Argentina en una época y yo ahí lo conocí por Spotify. Ok. Y él cuando venía a Chile de repente yo iba a verlo. Y en realidad en Chile no era muy conocido. Entonces éramos muy poquitas personas en las que le iba a ver. Ok. Pero yo era así. Yo creo que se daba cuenta que yo estaba ahí porque yo era el más fan de la... Estaba todo pedo. Se daba cuenta que estaba ahí porque subí una historia y yo le daba al corazón. Le daba like. Un fueguito. Sí. Siempre me encantó. Fueguito. 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 No. Así que me bloqueo. Ah, no. No, lo secuestré. Lo secuestré. Perfecto. De hecho está en la cajuela. Lo traigo. Me lo traje a México. Perfecto. Ahora sí me gustaría que me cuenten, güey. ¿Cómo es que se conocieron? Ya nos dieron como un adelanto, güey. Pero ¿cómo es que se conocieron? ¿Quién llamó a quién? ¿Cómo se unieron, güey? ¿Fue a raíz de esta banda? Pues que empecé, pues como fue, ¿no? Pues que empecé todo, sí, güey. Sí, yo conozco a Tellez, como me decían los cabrones. El amigo común de nosotros es Tellez. Tellez. Es un productor músico muy bueno también. Que él no está aquí, pero por él están aquí, güey. Quizá pueda venir a alguien. Es muy buen músico, güey. Ok, ok. Y entonces le pregunté, Tellez, ¿conoces a alguien? Y me representó al Dan. Ok. Y ya le pasó la bandera. A Gastón. Y Gastón nos presentó a Cartaz. Pero es que como que hubo mucha gente involucrada. Porque también para que Cartaz y Daniel se conocieran, hubo otra amiga. Lemus. Lemus. Que los presentó, porque ellos no se conocían de nada. No, nosotros no teníamos ni idea de que existían. Hace cuenta que... De hecho, se acaban de conocer aquí, ¿no? Sí, no. Sí, sí. Estaba vendiendo algo así, ya fue. Es que era un sombrero, pero... De hecho, fue por ella. Gracias a ella. Yo le dije que estaba buscando un baterista. Dijo, yo conozco a alguien. Y yo, a ver. Pásame su número. Y le escribí a Dani. Y le dije, oye, cuando todavía estaba Jan. Con nosotros. En el primer proyecto. En el primer bosquejo de lo que iba a ser Recast. Después de un tiempo. Le escribí al buen Dani. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Tal día, tales canciones en mi casa. Caeré. Ya llegó bien feliz el Dani. Y justo ese día. No, sí fue ese día. Al siguiente ensayo. Fue que se fue Jan de la banda. Que nos abandonó. ¿Tú también cuando estás allá? No. No, él no lo conoció. Porque se fue en ese momento. Pero lo odio. Lo odio. Justo se fue. Y pues Dani se fue. Qué bueno que se fue. Porque lo odio. Neta. Yo pensé que estaba cotorreando. Fue así de. Oigan, chavos. Es que yo siento que. Pues no, vamos por los mismos caminos. Y la chingada. Y ahí empezó a como que. A despedirse. No. Este güey quiere que le roguemos. No. O este güey. Este. No sé. Estaba cotorreando. Y yo decía. Ah, sí, chido. Camino. Ahí nos vemos. Sí, ahí nos vemos. Al otro ensayo. Y me despide. Y ya cuando voy en el carro. Ya no ha salido del grupo. Y decía. No. Si era en serio. Y pues ya después de eso. Ajá, ya llegó. Fue que contactó a Gastón. Y yo ahí conozco a Daniel. Y después nos paran un poco. El COVID. Porque nos empezó a dar COVID a todos. Nos paran de ensayar un rato. Sí. Regresamos a ensayar. Y Dani me dice. Oye, es que me acaba de decir Tellez. Y yo le dije. Ah, ¿cómo es a Tellez? Porque yo igual conozco a Tellez. El Chuy. El Chuy es mi carnal. Órale. Sí. A Tellez yo lo conozco de la época de Naps. Porque íbamos a armar un evento. Que se llamaba Gastón Murray. Lo voy a hacer a Tellez. Te lo juro. Porque siempre que ves. Dile que la haga. Este. Y yo lo conocí a él. Ajá. Y bueno, ya. Y pues Dani me invitó con Simón. Y estuvimos ahí dándole unos. Cuatro o cinco ensayos. Hasta la primera tocada. Este. El que era bajista se sale. Este. Y le digo a Simón. Desde el principio yo le dije que era bajista. Pero me dijo. Ah, pues nada. Chido. Cuánto tu chido río. Es que está cagado. Porque yo lo conocí como guitarrista. Por eso yo pensé en él como guitarrista. Llámame. Luego te llamo chavo. Déjame tu número. Y al final este. El buen Allen se salió del proyecto. Yo me pasé el bajo. Cuatro días antes de la primera tocada. Y ese mismo día le dije a Cartas. Luego le pregunté a Simón. Y yo tengo un amigo que toca muy bien la guitarra. Me dijo dale, dale ya. Y ese día nos quedamos como hasta las 3 de la mañana. Mandado tu video. Claro. Fue intenso, sí. ¿Cuál es tu misión, su misión como grupo con este proyecto de Simón Lara? Aquí en México. ¿Tienen alguna misión? ¿Cuál sería tu método? La idea es como poder estar acá. Así como poder armar el proyecto y que se escuche. Así que puede estar tocando en México. O puede hacerme un nombre de alguna forma. Poder dedicarme a eso. Yo creo que a eso vine a México en realidad. Que sé que aquí está la meca de la música latinoamericana. Es como que aquí se puede. Hay más oportunidades de menos que en Santiago, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, me fui de Coquimbo a Santiago a más oportunidades. Ahora me vengo acá a más oportunidades. A ver si puedo tocar todas las semanas. Es como mi sueño. Perfecto, perfecto. Y como grupo, güey. ¿Tienen alguna meta, güey? ¿Apoyar a Simón? ¿Encaminarlo en esto? ¿Crecer a la paz? Yo en suelo de todo eso. Sí. Hablo yo primero y te los dejo hablar. Rápido. Este. Para que todos abren. Ya lo sabemos, güey. Va a hablar primero. Ya no nos dejará hablar. O sea, ya. Se van saliendo. Se van saliendo los que vamos tú y yo. Como buen grupo. No. Este. Yo creo que. Hace rato mencionabas muy bien que. 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 Justo que Dani y Cartas y yo nos veamos en otro proyecto. Igual hace que lleguemos más armados y ensamblados con Simón. Y pues justamente eso. Este. Llegar bien para apoyarlo. Yo creo que es la meta de nosotros. Porque al fin de cuentas yo. A mí me gusta la música que hace. Claro. Y yo creo en su proyecto. Y justamente por eso estoy tan dedicado en. En apoyarlo en todo lo que pueda. Claro. Han tocado. ¿En dónde han tocado juntos? Porque veo que andan muy movidos. Sobre todo creo que en los. En los McCarty's. De hecho de aquí ya. Vámonos una vez. Para el McCarty's. ¿Dónde más han tocado? Uy. La primera. La primera fue acústica. Haz de cuenta del jam que acabamos de tener ahorita. Y fue en Doméstico Condesa. En la Condesa. Me imagino. Sí. Para los que no lo conocen. En Tepito. En Doméstico Condesa. En Tepito. Ay mero. Entonces este. De ahí empezamos a ensayar. Un poquito ya más en forma. Se da que. Que. Que Cartas. Se una el proyecto un poquito antes. Y. ¿Qué ha sido? McCarty's. Capitán Gallo. McCarty ahora. Y McCarty's ahora. Y de aquí que nos vamos con McCarty's. Sí. Y ha sido un poquito pesado. Porque. Por decir. Fueron. La semana que. Que. Cartas entró. Bueno. Fue. Creo que tres. Cuatro días de ensayo. Así. Así. O sea. Pero. Realmente. Machetizo. No sé. Como que. Fue. Fue un alivio. Tener a alguien. En quien. Si confías. Alguien. En quien. Si puedes. Decirle. Oye vamos a ensayar. Tal. Tal. Porque también eso cuenta. O sea. Cuenta bien cañón. Que. O sea. A la gente que tú unas. O que recomiendes en un proyecto. Claro. De por medio está tu nombre. Claro. De por medio está. Lo que él quiera lograr. ¿No? Claro. Como tú decías. Ahorita nosotros lo estamos apoyando. Y en vez de. Recomendarle a alguien. Que sé que le va a quedar mal. Yo opté por. Por este. Gastón. Primer. En primer lugar. Porque solamente digamos que había una plaza. Claro. Entonces. Este. Desde que lo conocí. Se me hizo un güey así. Súper constante. Un güey. Este. Dedicado. Que de verdad. O sea. Tú le puedes encargar algo. Oye güey. Trate esta canción. Te la ensaya. Sin bronca. Entonces. ¿Tú hasta puedo encargar una canción? Sí. Ahora te digo cuál para la próxima. Ya ves que yo estoy en el midi. En vivo también te saco trompeta. Ok. Es el hombre orquesta. No puede decir que no. No dice no. Nunca dice no. Sí. Es este complemento güey. O sea. Tanto como ustedes. Como músicos comprometidos güey. Como alguien que sepa llevar la batuta de un proyecto. Exacto. Que tampoco es fácil llevar una batuta güey. Creo que lo estás haciendo a la perfección güey. Confías en ellos. Ellos confían en ti. Creen en tu trabajo güey. Crees en su trabajo güey. Y es lo que está haciendo que esto funcione güey. Yo creo que he tenido mucha suerte. Porque o sea. Los cabros son así. Yo esperaba mucho menos de las personas que invitaron a mi banda. O sea. Están comprometidísimos. O sea. Que hemos hecho una súper buena amistad. Me ayudan más de lo que extra musical también. O sea. Por ejemplo. Somos en realidad. Yo creo que esto es una banda. Solamente que las canciones son mías. O sea. O sea. Menos en la convivencia y en todo. Por ejemplo. Ensayamos la casa de cartas. Pasan su casa todos los sábados. Aquí. Invitados. Todos los sábados. Ya sabes. Casa de cartas. Vendemos micheladas. Y azulitos. Sí. Gastón. No sé. Siempre me está hablando. Oye. Ahí se puede tocar acá. Me ayuda a conseguir otras personas que toquen. Claro. Siempre está ahí. Y el pan y acá. Tiene un carro. Perfecto. Es my first fantasy. Puedo prescindir de ella. Pero. Yo soy Airon. Solo puedo decirte que qué suerte tienes. Qué chingón. Porque. Llevamos dos años queriendo armar una banda de rock. Y llevas tres meses aquí en México. Sí me han dicho. Te lo he detenido. Qué chingón. ¿Cuál fue tu primer evento en México? Este. Que comenta. Oye. ¿Tocaste algo en el solo? He tocado solo. Como antes. Tocaba solo. Y antes me acompañaba otro amigo que se llama Lalen. Bueno. Saludos también para Lalen. Me acompañaba también ahí. ¿Cómo fue tu primer evento en México? ¿Cómo te sentiste? ¿Eh? Sí. Con muy. Yo vine el año pasado a México también. Dos semanas. Ok. Pero como para tantear así. Como ver cómo. Cómo es la cosa. Ok. Ok. Y me gustó. Y por eso me vine. Eh. No me acuerdo. No estoy seguro cuál fue el primero. Parece que fue en Capitán Gallo. Puede ser. Ok. Pero. Sí. O sea. En realidad. ¿Cómo fue el recibimiento? Bueno. Súper bueno. O sea. Perfecto. Estaba nervioso. Naturalmente iba a estar nervioso. Pero no. Súper buena onda la gente. Aquí quisiera preguntarte. ¿Qué diferencias hay entre el público chileno y el público mexicano? ¿Sí hay algunas diferencias? ¿O sientes que son parecidos? O sea. ¿Y los escuchas? Son más motivados. Como que escuchan más. O como que están más atentos a como apoyar a la artista de esta acción. Ok. O sea. No sé si. O sea. Puede ser eso. Un poquito más. Pero. Siento que. Aparte de que hay más espacios. Y. Más instancias para poder hacer música. ¿En serio? Sí. Ok. Yo tenía así. Otra idea. Mínimo en el rap. Porque. Ah. ¿Qué sale el rap? Ah. Por ejemplo mío. En el rap. Dicen que Chile es el país más rapero. Güey. De Latinoamérica. Güey. Y hay muchas puertas. Güey. Hay muchos festivales. Creo que el festival más importante de rap que hay en Latinoamérica. Es en Chile. Que hip hop al parque. Ah no. Es en Colombia hip hop al parque. Pero también muchos festivales en Chile. Güey. Yo. Yo. Por eso tenía la idea. Güey. Que en el rock o en otros en el ser igual. Güey. No. En el género. Nosotros no están así. Pero sí. Se nota mucho que el rap y hip hop está súper fuerte. No. Claro. Ellos tienen su comunidad. Está mejor. O sea. Están más organizados. Quizás. Aquí es al revés. Güey. Aquí el rap está. Sí. Un caos. Güey. Ya viste que el rock está más organizado. Pero. Pues qué bueno güey. Que estés aquí güey. Que te sientas cómodo. Que te sientas en tu casa güey. Porque realmente lo es. ¿Qué podemos esperar de Simón Lara para lo que resta de este 2022? Que ya se va a acabar el año. Pero. Tienen. Algo ya. Sí. Están trabajando en algo. Sí. Estoy grabando una canción. Ya. Y va a salir. Espero en un mes más. Perfecto. Estamos grabando. Primera es que voy a grabar un estudio. Porque como te decía antes. Me grababa solo. Ahora voy al estudio con un productor. de la serie. Pirro. Sí. Va a estar bueno. Vamos a hacer video. Perfecto. Lo más profesional que pueda sacar el tema. ¿Y cómo te sientes? Súper. Está súper entretenido. Perfecto. Súper cómodo. Cuando salga güey. Igual si nos quieres compartir. Para estarlo compartiendo en nuestras redes. Para que la banda de la misma pueda checar tu material. Estaremos ahí al pendiente. Llegó el momento de la pregunta clave. La pregunta como insignia de nuestro canal güey. Me gustaría que nos dieran un consejo para todas estas generaciones que quieren entrar a la música y no saben cómo güey. ¿Qué les aconsejarían? No sé quién quiere empezar güey. ¿Yo? ¿Sabes? De izquierda, de derecha. Bueno. Bueno. ¿Se puede repetir consejos? Ah. Por dos, por dos. Por dos, por tres, por cuatro güey. Vamos. No, aquí es como carcachupas. Si lo repites. Yo diría, al menos, en mi experiencia, yo siempre me privé de hacer cosas. Como que siempre decía, no, no voy a hacer esto porque quizás me va a salir mal o la gente va a ver feo o no sé. Que no la piensen tanto. Si no la piensen, que la hagan nomás. Que hagan todo nomás. La constancia, la constancia. Harta droga. Es la base. La constancia y la droga. Y la droga. Con eso, ya, están hechos. Simón Lara, así seis. No, la constancia es base. Si tú le tomas pasión a esto, las cosas se van a ir dando. Aunque sea difícil, se van a ir dando porque tú vas a estar ahí pegado a esta pasión, a este sentimiento de hacer música y hacer, darte una voz a ti. Claro. Respecto a lo que piensas, lo que sientes y lo que vives tú alrededor. Claro. Entonces, yo creo que la constancia es lo principal. Yo diría que hace rato ya Simón mencionó la comunión, porque la escena, siempre que puedo, lo voy a repetir, la escena en México antes era pesadísima para los músicos independientes. Y ahorita ya, al menos desde que regresé, regresamos a la escena, todos son súper armoniosos, todos son de, ven, te abrazo, vemos. Yo también quiero vivir ese sueño, señor polvo. Entonces, a todos los que vienen, pues, intenten ser así, júntense con gente así, porque al final de cuentas, para avanzar en la escena, pues, te tienes que hacer de gente que también está en la escena. Claro, yo siempre he dicho, güey, que antes de ser músicos tenemos que ser escuchas, güey. Exacto. Siempre se nos olvida, güey, ser escuchas y ser músicos. Sí, sí, está en la posibilidad de que van a un toquín con otras bandas, este, no hagan el feo de irse después de tocar, porque así como ya lo escucharon a ustedes, lo tienen que escuchar también a ellos. Entonces, yo entiendo que a sus invitados, a sus familias, se quieran ir, pero ustedes como... Como músicos. Como músicos. Ajá, apoyen. En una de esas sale su nueva banda favorita, no lo saben. Sigo yo, ¿verdad? No, pues, para mí, muy importante y a manera personal, creo que viene un poco de la mano de lo que dice este Gastón. No te compares, o sea, cada quien camina con sus zapatos en este pedo. Ok. O sea, no porque digas, uy, ese güey tiene 40 años y apenas, este, está sonando y desde los 17... ¿Qué tienes contra mí, perro? Bueno, no lo dije, sin agraviar a los presentes. Y apenas está sonando y desde los 17 le está macheteando. Claro, claro. Este... Cada que va a su ritmo, ¿no? Te puedes privar de hacer cosas, güey. O sea, vas a decir, uy, si a él le costó tanto, pero ¿quién dice que no sacas una buena canción, güey? Y en dos semanas, güey, está sonando bien cabrón. Claro. O sea, le ha pasado a artistas, güey. Tú dime quién conocía en 2003-2014 a Sabino, güey. Su familia. Su familia, güey. Supongo. Su familia. Sí, claro. ¿Qué pasa? Saca un mica, testigo y pum. Claro. Para arriba. Saludos a Sabino. Saludos. Ah, sí, lo voy a ver. Un día va a estar. Entonces, si tú mismo te pones esas limitantes... Claro. Si tú mismo como que te oprimes y reprimes ese instinto, pues no va a pasar nada. O sea, el caso es como dicen, hazlo. Claro. Nos pueden ayudar compartiendo sus redes sociales donde encontramos a Simón Lara, sus proyectos, sus redes. Simón Lara, simón punto Lara H en Instagram. Aquí va a estar apareciendo, Simón Lara. Simón punto Lara H. Y en Spotify, Simón Lara. Simón Lara, todo lo demás. Perfecto, perfecto. Nada más algo que quieran agregar ya para cerrar esta entrevista. ¿No? ¿Todo bien? Yo solamente agradecerte. Espero todo muy cómodo y está muy divertido que haya espacios como estos para gente como nosotros. Claro. Este sí. El abismo. El abismo es su casa, güey. Neta. Espero que no sea la primera y la última, que estén aquí más a menudo. Cuando quieran caerle igual a Chela Chela, güey. Sí. Bienvenidos, canales. Entonces. Si hay alcohol de por medio, yo voy a estar aquí. Como les dije antes de empezar la entrevista, somos una lapa, güey. Niot y yo vamos a estar ahí acompañándolos mientras ustedes nos lo permitan. Vamos a estar repostando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Espero que te sientas bienvenido en México, güey. Lo eres, hermano. Espero que te quedas aquí mucho tiempo, güey. Y que logres las metas que te propones, güey. Que logren las metas también con su proyecto, güey. Y que puedan crecer juntos, güey. De aquí para arriba, nada más. Exacto, güey. Sí, una vez que tocas el abismo, güey. No, puedes ir de arriba, güey. Y ese es mi problema, güey, ¿vale? Pues muchas gracias, hermanitos. Esta fue la entrevista con Simón Lara. Llevámonos porque se tienen que ir al Mac. A Macarty, güey. Vámonos. Listo, gracias. No olviden suscribirse, seguir el canal, güey. Y dejar comentarios. Campanita, todo. Bye.